Cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta Brahman. En el segundo lugar se ubica I Will Survive. En el tercer puesto ganando terreno por fuera One Punch Man. Luego han dejado a Plutonio. Más atrás Run Run, Kidson. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros. One Punch Man por fuera y Brahman están peleando cerca de Will Survive. En el cuarto lugar mejorando abierto Plutonio. Luego han dejado a Run Run. Van llegando a la altura de los últimos 500. Brahman, One Punch Man continúan peleando. Tercero va quedando Run Run. En el cuarto lugar Plutonio. En los últimos 250 es Brahman el que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Run Run ha pasado al segundo lugar. En los últimos 120. Brahman adelante. Brahman lleva un cuerpo de ventaja. Segundo Run Run en los últimos 20. Brahman por fuera, medio cuerpo. Segundo Run Run y llegaron. Tercero Plutonio. Luego Plutonio.